¡Gekko Garage! ¡Bienvenidos de nuevo al taller de Gecko! Acabamos de instalar nuestro sistema de alerta de emergencia. ¿Oh? ¡Alguien está en problemas! ¡Vamos! ¡Vamos, Tilly Grúa! ¡Es Eric la excavadora! Creo que golpeó una roca. ¡Mira! ¡Rompió su oruga de tracción! ¡Oh! ¡Oh, Azul! Sé que la tormenta te da miedo, pero necesitamos tu ayuda. Serás valiente, ¿verdad? ¡No! ¡No puedo alcanzarla! ¡Y soy muy grande para entrar por ahí! ¡Ay, no! ¡Tenemos que ser rápidos! ¡Creo que la presa se va a desbordar! ¡Oh! ¡Azul es pequeño y sí pudo llegar ahí! ¡Bien hecho, Azul! ¡Está siendo muy valiente! ¡Ay, no! ¡La presa va a colapsar! ¡Rápido, Azul! ¡Bien hecho, Azul! ¡Te enfrentaste a tus miedos! ¡Y mira! ¡Un arcoiris! ¡Les envío un abrazo de Gecko! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!